La Malagueña del Rebolledo Pues bueno, no está, pero para ello merece Malagueña del Rebolledo No solo tienes talento Cantando La Malagueña No solo tienes talento Y además porque es el amor de corazón y sentimiento Corazón y sentimiento No solo tienes talento Ya no te acuerdas de bien Cuántos ratos de amargura Que yo he pasado por él Corazón y sentimiento No solo tienes talento No solo tienes talento Tienen el mirar extraño Que cuando miran a un hombre Le quitan de vida un año Le quitan de vida un año No solo tienes talento A ver Que me dio la partería Y así como no la vengo Allá va la despedida Que ha acabado la despedida Que ha acabado la despedida Y así que golen No va Me che ¡Muchas gracias!